¿Te ves Mujer Maravilla y... ...Superman? A ver si te sé de jugar con Superman Ah mira, aquí está Liceo ¿Eh? Ah, no, no es cierto ¿Dónde está? ¿Sigues buscando el de... ... Cruciales de Genshin Impact? Si, es que me da mucha risa hasta que vos lo dices Ah, me secuestro el ratado en el juego Me secuestro el ratón en el juego Me jaló el ratón del... ...del Youtube A ver, para acá Ah Ah, vale Ah bueno Ah, vale Tienen un chingo de lag estos weyes también al parecer Ya, tómalo por cubro la puta casa esa de los huevos ¡O.M.T! ¡O.M.T! ¡Para! ¡Tenemos esto! ¡O.M.T! 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 pero se murió él también así que no le salió word porque tenía acaba de responder aquí mamá no sabía que había eso que fatiga de pared toma por culo otra vez bueno miren según libro a todo un turno típico jugador de xbox